Mis bloques o bloques personalizados. Scratch nos ofrece la posibilidad de crear bloques personalizados que nos permiten agrupar instrucciones bajo un mismo nombre y poder llamarlas en cualquier lugar del programa. ¿Qué significa esto? Bueno, mejor lo vemos con un ejemplo. En este programa ya tenemos un escenario, que es la superficie del espacio, un objeto, cohete, y el desafío que se presenta es que este cohete se deslice desde un punto hacia el otro cuando se presione la tecla espacio o cuando se haga clic sobre el objeto. Vamos a comenzar a programar este esta caminata lunar. Vamos a decir que el cohete se va a deslizar desde acá hasta acá, o sea, desde su punto de inicio hasta ese lugar, que es este punto. Luego se va a deslizar hasta acá, que es este punto. Estoy tomando una instrucción de la categoría movimiento, deslizar. Luego quiero que vaya hasta acá, hasta este punto. Vuelvo a tomar la instrucción que cambio su valor a ese punto y para finalizar en este punto vuelvo a tomar la instrucción y la coloco acá. Para esto voy a decir que siempre arranque desde esta posición, me fue el cohete acá, siempre arranque desde esta posición. Cuando se presione la banderita verde, entonces voy a establecer el punto de inicio. Voy a eventos, tomo el evento al presionar banderita verde, de la categoría movimiento, tomo ir a esta posición que sería la inicial y todo indicaría que si yo aprieto la tecla espacio se tendría que deslizar y realizar esta caminata. Vamos a probarlo. Banderita verde, espacio. Bien, hizo la caminata. Ahora bien, esto también tiene que suceder cuando se haga clic en el objeto. Entonces, una opción sería volver a crear el código, todo este mismo código para ponerlo acá, porque es exactamente igual. O puedo duplicar el bloque. Si yo lo separo, aprieto botón derecho, duplicar, lo duplica, lo pega. Lo pego perfectamente y ya tengo los dos bloques exactamente iguales porque hacen las mismas acciones. Ahora bien, para cuestiones de lectura o de entendimiento del código, sería mucho más conveniente tener un bloque, crear un bloque. Me fui a la categoría mis bloques y lo voy a crear con un nombre que se llame, por ejemplo, caminata. Por ahora no vamos a ver este tipo de opciones, luego vamos a entrar un poco en detalle. Creo el bloque caminata. Y lo que voy a hacer es definir qué es caminata. La caminata es todo este deslizamiento que hace sobre la superficie lunar. Bien, entonces, esto lo voy a tirar porque ya tengo un bloque que se llama caminata. Pongo el bloque acá y pongo el bloque acá. Entonces, con una misma función que ejecuta todas estas instrucciones, la llamo desde cualquier lugar del código y se ejecuta. Veamos, aprieto banderita verde para que se ubique, aprieto espacio, el robot se va, se produce el deslizamiento y si hago clic sobre el objeto, también lo hace. Ahora bien, mis bloques tienen otras posibilidades y ofrece otros servicios, como poder agregar un dato de entrada por medio de una variable, poder establecer una condición booleana, o sea, establecer si una condición se cumple o no, o agregar un texto o etiqueta que se puede usar en cualquier lugar de la ejecución del bloque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!